Bueno, crítica y autocrítica. Aquí hay jefes militares que los estoy viendo, conocen muy bien la frontera. Contrabando de combustible. Todo lo que se ha dicho es verdad. Todo lo que Colombia hace para legalizar el contrabando de combustible, lo han colocado en sus leyes. Y todo lo que pase con una pimpina grande o una pimpinota, lo legaliza, Ecopetrol se lo compra. Y ahora Colombia es exportador neto de gasolina y no produce un litro de gasolina. ¿De dónde la saca? ¿Qué les parece? Eso es verdad. Y eso lo vamos a corregir. Ustedes van a ver en la reunión con el presidente Santos. Lo vamos a corregir. Estoy seguro que lo vamos a corregir. Y es verdad que miles de personas desempleadas del lado colombiano viven de esto. Poco a poco deberán ir migrando hacia puestos de trabajo para hacer artesanía, para producir comida, para trabajar industrialmente. ¿Verdad? Una frontera productiva en lo económico. Pero también es verdad que alguien vende la gasolina, ¿verdad? ¿No les parece? Ayer capturamos un buque de gasolina que había declarado, falsamente había declarado, que llevaba 10 mil barriles de gasolina. Y zarpó. Unos patriotas cooperantes ya nos habían informado la verdad. Llevaba 60 mil barriles de gasolina. Iba a entregar 10 mil en la guaira y se iba para el Caribe a vender la gasolina del pueblo venezolano. Le pusimos los ganchos. Presos están. Me imagino que el gobierno de Estados Unidos no lo va a declarar perseguidos políticos ahora. Me imagino, ¿no? Cualquier delincuente o terrorista inmediatamente salen a defenderlo las derechas y las oligarquías del continente. Alguien les vende la gasolina. Bueno, yo he ordenado a todos nuestros organismos de inteligencia, a nuestros dos ministros, González López, ministro de Interior, Justicia y Paz, a nuestro ministro de la Defensa, iniciar una batalla apoyados en el poder que nos da la Constitución y la ley para perseguir a los bandidos, a los corruptos, que desde el Estado venezolano están articulados a las mafias de venta de gasolina para todo el trasegado y el contrabando de gasolina hacia Colombia. Porque uno pone allá un torniquete. El torniquete hay que ponerlo allá y acá. Y si hay que militarizar, compañeros, todos, todas las instancias por donde se hace la gasolina, circula y se vende, inmediatamente hagámoslo, compañero Padrino López. Con los planes que ya hemos conversado. No puede ser. Tremendo esfuerzo está haciendo el país, nuestro pueblo. ¿Quién hace el mayor esfuerzo? No es nuestro pueblo. ¿Quién es el que sufre en San Antonio, en La Guajira, en Maracaibo, y más allá, en Trujillo, en Mérida, en San Cristóbal, en Barina? ¿Quién sufre? Un funcionario bandido acumulando riqueza. Hay que expropiarle todas las riquezas a estos bandidos donde los encontremos. Fortunadamente, hay un Poder Judicial y un Ministerio Público en Venezuela, mire, por la calle del Medio. Aquí ya no hay protegido, aquí ya no hay apellido, aquí no hay intocables. Aquí no hay intocables ni de la alcurnia, ni de nada, pues. Bastantes ejemplos hay de esto. No hay intocables en Venezuela. Ni los va a haber, ni los va a haber. Verdaderamente, yo les digo, indigna, a profundidad, indigna. genera una fuerza e indignación muy grande porque quien le echa pierna a la vida aquí, en las calles, en las comunidades, es nuestro pueblo que se está batiendo todos los días enfrentando una dificultad. Aquí hay una dificultad, allá, para que vengan unos bandidos que le damos todo el poder para ejercer una función y terminan trasegando 50 mil barriles de un barquito, pues. ¿Qué nos harán allá en el Zulia? Por eso yo le he dicho al compañero general en jefe y a los generales jefes de las tres zonas donde está colocado el torniquete, hay que apretar duro el torniquete. No está autorizado aflojar ningún torniquete. Ni en Paraguachón, ni en Río Limón, ni en Ureña, ni en La Fría, ni en San Antonio. Apretar duro el torniquete. Cuando digo apretar duro el torniquete es contra los paramilitares. Máxima inteligencia. Máxima inteligencia.